una contundente cuenta pública realizó la directora del hospital las higueras doctora patricia sánchez oportunidad la que repasó los principales hitos de la gestión 2020 que llevaron al establecimiento a ser uno de los pilares al momento de garantizar la atención de las personas de todo el país durante esta pandemia la directora destacó el compromiso de todos los funcionarios y funcionarias gracias al cual el hospital ha podido habilitar y reconvertir todas las camas que han sido necesarias además de adaptar sus espacios y atenciones para mantener su funcionamiento y la entrega de prestaciones durante la jornada se destacó el rol del hospital en la detección del co y 19 gracias a la incorporación de su laboratorio clínico a la red de centros de procesamiento de exámenes y también se relevaron iniciativas conseguidas durante la pandemia como la realización de un procuramiento multiorgánico y una exitosa campaña de captación de sangre hacia el cierre de su exposición la directora relevó los desafíos para el 2021 que se centrarán en recuperar las atenciones perdidas producto de la pandemia y habilitar la primera etapa de las nuevas instalaciones hospitalarias producto de la normalización del hospital